Primer round Un buen boleado Bien Buen combate Ya he tenido algunas peleas interesantes Sé que en algún momento se enfrentó a Óscar Duarte A Duarte lo vimos hace poco con Rayan García Pero bueno pues el momento es para Paulino Tambaleando Cuidadito que el olor a pólvora ha llegado al ring Paulino quiere hacer el trabajo y temprano La derecha descendente conectada Viene el cuerpo Sigue la presión Y a ver como se lo quita Keyes encima Parejo Oh el voladito de mano izquierda Que buena mano Bueno pasamos el primer minuto de pelea Cross de derecha Cross de izquierda Cross de izquierda Excelente Genial Domina el combate Oh pasaba cerca Si parece que Si parece que lo peor para Keyes ha pasado Sin embargo ahí Paulino Sigue con la iniciativa Muy bien Está tirando lumbre de nueva cuenta en este primer episodio Excelente Y calientito le dejaron el ring Robles y Gonzales Y lo están aprovechando bien ahí Paulino y compañía Ajá Paulino apostando ahora a un solo golpe Buena guardia Y Keyes ya con un poquito más de timing Entendiendo como es que se va hacia enfrente de Paulino Pero con una ofensiva corta Excelente Y ahí tienen la oportunidad para tirar sus golpes Gancho de izquierda Gancho de izquierda Gancho de derecha Lo domina La domina Finalmente Keyes a Paulino Tirando también pero Un arranque para Paulino Se está viendo un buen combate Un buen round Oh Gol Gol Tremendo de derecha Y tiene que amarrar rápidamente Keyes Cuando se va a terminar el round número uno Excelente Paulino ya demostró la pegada Que tiene Ya le probó Otra vez con la mano izquierda La campana los va a separar Segundo round Paulino metiendo presión A ver si noquea Y rápido Comenzó La de Angelo Keyes Escuchamos la tarjeta chaval Bueno Un buen round 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 golpe y Keyce entonces abraza. ¡Qué buena mano! ¡Cross de derecha! ¡Cross de izquierda! ¡Excelente! ¡Genial! ¡Domina el combate! De nuevo con la mano izquierda y lo está midiendo. Está buscando esa derecha Paulino. Otra vez el voladito de mano izquierda que es peligroso también. La derecha y rápido que es amarrar. Sí, Keyce debe de aprovechar que Paulino se lanza pero con combinaciones de dos o tres golpes. Buena guardia. Y él puede apostar por el volumen y el movimiento. Sin embargo, le está causando problemas caminar el ring trastabilla incluso cuando trata de salir por laterales. ¡Excelente! ¡Aperta! ¡Uy! ¡Ahí la derecha! ¡Gancho de izquierda! ¡Gancho de derecha! ¡Se queda ideal para el golpe! ¡No, no, no! ¡Otra vez el bombazo! ¡El upper también! ¡Lo domina! ¡Últimos segundos! ¡35! ¡En este round número 2! ¡Recibió también lo suyo Paulino! ¡Pero aguantó! ¡Épale! ¡Está bien un buen combate! ¡Un buen round! ¡Uy! ¡Pasaba cerquita! ¡Esa mano derecha! ¡Muy bien! ¡Diez segundos! ¡Va a terminar el round 2! ¡Uh! ¡Tercer round! ¡Desde Connecticut! ¡Hoy los saludamos! ¡Comenzó! ¡Tení espía en knockout! Bueno ¡Un buen crowd! ¡Buen boleador! ¡Buen boleador! ¡De nueva cuenta! ¡Atizando! ¡Buen boleador! ¡Dureza! ¡Con mucha puntería Paulino! ¡Si bien! ¡Se desarma en ocasiones! ¡Sigue siendo quien comanda las acciones! ¡Buen combate! ¡Buen combate! ¡En este ensogado! ¡Ante un Case que! ¡A veces Mariales se la rifa! ¡Pero la mayoría de las veces se está protegiendo! ¡No es constante! ¡Muchas las gunas ofensivas! ¡Ahí soltando bien las manos! ¡Estamos respondiendo a alguien como Paulino que se va a aventar! ¡Muy bueno! ¡Y va con todo! ¡Pues hay que ver si se le responde! ¡Muy bueno! ¡Porque boxeo para pegar, entrar y salir no lo tiene Case! ¡Le doblaron las piernas a Case! ¡Cuando recibe ese recto de mano derecha! ¡Parejo! 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 ¡Tratar de llevar esta pelea! ¡Qué buena mano! ¡Más largo que pueda! ¡No está acostumbrado a pelear mucho! ¡Parejo! ¡Cross derecha! ¡Cross de izquierda! ¡Excelente! ¡Genial! ¡Domina el combate! Salto número 13 de esta pelea! ¡Oh! ¡La derecha que no vuelve a pasar cerca! ¡Muy bien! ¡Ya se sabe lo que viene por ahí en Case! ¡Excelente! ¡Dom pasos detrás! ¡Conecta sólido la derecha! ¡Sí! ¡Sí! ¡No se le dio un rodillazo o qué! ¡Ajá! ¡Sí! ¡No se vio un golpe claro! ¡Parejo! ¡Buena guardia! ¡Le dice que está bien! ¡Le queda un minuto y fracción! ¡Y a ver si Paulino puede cerrar esto con broche de oro! ¡Y va por él! ¡Buen ramo! ¡Abrumarlo! ¡Oh qué ópera! ¡Excelente uppercut! ¡Ahí el gancho de mano izquierda! ¡Gancho de izquierda! ¡Soltando lo suyo también Case! ¡A ver si sorprende! ¡Gancho de derecha! ¡Otra vez! ¡La derecha! ¡Combinación salvaje! ¡Tiene que amarrar desesperado Case! ¡La domina! ¡Y Paulino lo sabe! ¡Que el final está cerca! ¡Que hay olor a pólvora! ¡Se le sube encima Paulino cuando se agarra! ¡Cacha Case! ¡Le pone los codos encima de la espalda! ¡Eso también está ensuciando el combate! ¡Pero está recibiendo por todos lados Case! ¡Uy! ¡Otra vez a esa izquierda! ¡Lo pone a bailar una danza! ¡El referido está muy cerca! ¡Excelente! ¡Segundos finales! ¡Se baila la lona! ¡Uy! ¡Se está cayendo! ¡Ya va a ir a la lona! ¡Ya ya está! ¡En la lona va a venir el conteo! ¡Y la campana está cerca! ¡Segunda caída en este round! ¡Y si me apuras! ¡Por ahí una detención no estaba de más! ¡Último 10! ¡Aquí el campanazo! ¡Cuarto round! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Comenzó! Bueno ¡Quinto round! ¡Tremendo lo de... Tremendo el aguante de Case! ¡Y la forma en que despertó de ese... ¡Muy buen boleador! ¡Así que 10 para Paulino, 9 para Case! ¡40-34! ¡Después de 12 minutos de acción allá en un casco! ¡Ajá! ¡Muy buen! ¡Cuidado ahí! ¡Muy buen! dos minutos dejó parejo bueno los intercambios una pelea que pensábamos que se y no lo ha podido cerrar paulino cruz de derecha cruz de izquierda a veces muchos muchas lagunas ofensivas mucho tiempo antes de preparar las manos y cuando las tiras y logra lastimar pero no tiene continuidad a lo largo del round justamente conectó y pasaron 15 segundos y no ha vuelto a soltar las manos muy bien y aquí no sé hasta dónde maría de renato empieza el fantasma de paulino de empezar a administrarse un poquito no le ha tirado con todos los dos últimos rounds y no ha logrado el objetivo al final del día si las ganas de noquear con un solo golpe espectacular esa derecha ya la tiene una guardia y ha hecho más daño con el gancho de mano izquierda ahí con combinación de 3 y 4 vuelve pero recibe también una buena derecha de que es excelente a quinto round gancho de izquierda gancho de derecha y ahora donde es cierto el cuerpo 40 segundos lo domina y no está bien un buen gomate estamos cerca de en guaynara un número 5 20 segundos un round de descanso para paulino Bajó muchísimo la intensidad 10 Excelente El campanazo Quinto round Comenzó Vamos a uno más Llegamos al round número 6 de esta pelea Un buen tross Un buen aperto Un buen boleado Bien Buen combate Ajá Muy bueno Muy bueno Round número 6 Buena a la derecha de parte de Keis Ahí la doble mano izquierda Y buscándolo Paulino Sin duda para Paulino También en su carrera es muy bueno Todos estos asaltos contra un peleador experimentado Qué buena mano Y aprender de estos errores de no poder finalizar Cross de derecha Porque lo tuvo en malas condiciones Excelente Sí, hacer los rounds creo que le viene bien Porque de sus knockouts que han sido 13 en 15 pleitos 9 han sido en el primer round Entonces el caminado por el ring no está propiamente Este Keis Este Keis Viene de perder con Oscar Duarte Por cierto En mayo del 2023 Excelente Ha recibido muchísimo en este round otra vez Keis Ajá Y ya la respuesta Es menos explosiva Renato Por parte de Keis Buena guardia Esos volados que le vimos A lo mejor en el round 4 5 quizá ya También han desaparecido Buen round Excelente Excelente Gancho de izquierda Gancho de derecha Sí, da la impresión que Conectando el 1-2 Lo domina Físico de Paulino No le da para mantener al mismo ritmo Pues más allá de 5 episodios No que por eso esté en problemas Porque todavía Keis no muestra mucho en el ring Un buen round Pero sí ha bajado mucho el rendimiento que había tenido Paulino Pensábamos que iba a noquear a Keis hace 3, 2 rounds Muy bien Y aquí va a terminar uno más el round 6 de esta pelea La campana los va a separar al término del round número 6 Sexto round A ver, le dice Vayan atrás Comenzó Venimos Para el penúltimo Un buen cross Un buen aperto 10 puntos para Paulino 9 para Keis Un buen boleado 60-52 Bien Una pelea de un solo lado Buen combate Dos caídas en el tercero Pero eso sí es mucho corazón de Keis Ajá Muy bueno Muy bueno No No puede lograr esa detención Paulino no ha podido acorralarlo ya como en otras ocasiones Parejo Y también pensando más a la defensiva Renato Keis que Paulino Parejo Qué buena mano Ahí metiendo buen gancho de mano izquierda al cuerpo y arriba ahora Combinación remoledora de parte de Paulino Será que sí Será que sí en este round 7 Croce izquierda Intercambiando el fuego cruzado en corta distancia Excelente Genial Ahí el boleado Está intentando Paulino lo está buscando A más no poder Claro Muy bien Excelente Uy a la boca del estómago Ajá Pero aguanta Keis Por momentos parece Que va a caer Por un caminado Buena guardia Medio descoordinado Pero Sigue lanzando golpes Aunque no sean potentes Buen round Excelente Aperta Gancho de izquierda Y esta Esta voluntad de Keis También lo agradece Gancho de derecha También lo agradece la fanaticada ¿No? El exigir al muchacho que va en ascenso Que sí Ha noqueado la mayoría de sus rivales Lo domina Pero que también necesita Más rounds Más Experiencia Dentro del enzogado Así que Eso Todos ganan Salvo que Pues se está llevando Con sólido castigo Está viendo un buen combate Por ahí Keis Un buen round Sí También Paulino Dice ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muy bien Pero esto Tomando aire Moviéndose un poquito Estamos ya Excelente Al término del round Número 7 Y con el campanazo Pues le van a quedar A estos 3 minutos De acción Séptimo round Aquí se ve en el último asalto Bueno A ver qué pasa Entre Paulino Y Keis Un buen boleado Sí Otro 10 para Paulino Renato 9 para Keis 70-61 Y Parece que ese boleto gratis Que tenía nombre y apellido Se puede perder Se puede perder Se guarda ¿No? Ajá Siendo pinta Magui Muy bueno Muy bueno Las expectativas Del knockout Parecen que Ahora Lucen lejos Parejo Parejo Que buena mano El momento de saber Que puede Apretar un poco más Creo que se administró Del 5 para acá Pero Cross de derecha Cross de izquierda Para Keis también Sí Excelente Minuto 45 Una pelea De 8 rounds Que le hace Recorrer toda la distancia O al menos Eso parece Falta un minuto y medio Domina el combate Y que al final Te dice mucho De lo que hay que trabajar Tanto boxísticamente Como quizás De condición Si no te sentías bien De las piernas Es lo importante De estas peleas Con los boxeadores Que te prueban Al menos Si no ha sido En el tema boxístico Al menos Si en cómo Cerrar las salidas Porque se le Se le fuga A Paulino Keis O también Cómo administrar el aire Que bien lo comentabas Chao Buena guardia Cuidado con esos volados Cuidadito que va hacia atrás Volado de malas Intenciones Condeno de un minuto Por terminar la pelea Buen round Excelente Afertal En el En el puente De la nariz Paulino Gancho de izquierda Uy Aceptando Gancho de derecha Oh Lo cruza de nuevo Con la derecha Keis Lo domina No se va limpio Paulino tampoco La domina 30 segundos Mucho Mucho orgullo Punto honor Se está viendo Un buen combate Y aguante Y qué decirlo Un buen round Va a sonar La campana Se nos va a terminar La pelea Luego de 8 vueltas Va a ser una pelea Muy bien Con victoria Para Paulino Cómodamente Y a las tarjetas Pero bueno Tuvo que trabajar En la noche de hoy Aquí el campanazo La ruta completa Luego de 8 vueltas Para el dominicano Que se va a mantener Invicto Si, eso parece No llegó el lockout Pero bueno Es una buena jornada De acción Para Paulino Que para mí Se lleva todos los episodios Derribó en dos ocasiones A su rival Se le escapa el lockout Pero Buena, buena exhibición Tuvo hoy Tu vencedor Por decisión De unanimidad Alejandro A la vuelta Con Paulino Sin problemas Paulino Para llevarse Esta victoria